Hola chicos, soy Cristo Crack, en directo aquí en Roblox y hoy descubrí cómo nos podemos ver a las caras. Y como ven aquí, estoy en mi habitación y con una persona vamos a empezar, vamos a ver si lo encuentro. Martín, estás por aquí. ¡Está aquí! ¡Al fin, en directo! Para poder... En verdad. Sí, en vez. Hoy vamos a jugar J-Brick, que es un juego que casi nunca lo traemos al canal de verdad. De antigüedad. No, no lo hemos traído y es un antiguo. Martín, muéstrales tu celular, muéstrales el celular y ahí está J-Brick, qué bonito. Voy a quitar la cámara para que no nos molesten y listo. Ya, me meto. Al tiro, me meto. Voy a bailar. Uy, pero fue súper genial, ¿no? Ahora por fin me ven mi cara, chicos. Cancelar, me voy al avatar, tatatá, juego. ¿Qué tocó esto? ¡Policía! Uy, policía. ¿Qué significa eso? Ah, que es uno muy bueno, ya. Vamos, me estoy uniendo. Vamos, vamos, corre, 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 que me estoy unido. Me voy a sentar un rato. Nadie me va a acompañar. Tini, tini. Ven, yo sé una forma de salir muy fácil. Yo también. ¿Qué espero? Chapulín, hay chapulín. Sí, siempre lo ha habido. No, antes no. ¡Wa! ¿Aquí puedo escapar? Es verdad, antes no. Ve a ver, cálcula. Pero te quedas bien. Oye, antes no podías. ¿Cuánto dinero? ¿Qué hago con este dinero? ¿Cuánto tienes? Nos vemos un día. Nos vamos a burlar de los ladrones. ¿Eso dónde está? Sí, tú también. Uy, pero... La próxima vez vamos a traer ladrones contra superhéroes. Y policías contra ladrones. ¿O jugamos y si es todo? No. No. ¡Oh! Martín se va a matar en tres. No, pero policía, que yo estoy saltando, mejor. ¡Dos! ¡Ay, Martín se mata! ¿Es mentira ahora? Martín se mata, esperen, chicos. ¡Se lo muerto! Martín se está matando. Esperen, Martín. Morí. Vale. Esperen. ¡Tinini! ¡Tinini! ¡Mortín murió a Isloven! ¡A Isloven, chicos! Martín ha muerto. ¡Su vida se ha terminado! Ya. Ya. Listo, apagué. Estoy comiendo. ¿Ah, estás comiendo? Martín está comiendo. No, por mientras que yo intento unirme a J. Brick. No, yo voy a elegir todo. ¡Ama, mamá, mamá! ¡Ama, mamá, mamá! Martín, no puedo salir. Digo, no puedo entrar. A mí me da la que tú estás saliendo. ¿Viste? ¿Qué? ¡Vamos, vamos! Hay que jugar fuerte. Yo estoy comiendo, yo estoy comiendo. Es porque están usando internet, por eso. ¡Ay, qué mal! Estoy listo, estoy llenito. Ahora vamos a escapar. ¡No! Sin mí. Pero voy así en caracol. Vamos, chamo. Ya. Prisionero. Confirmar. Martín, ¿está? ¡Ya, niño! ¡Sati! ¡Sí, a la vuelta! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Chicos, hay un monstruo! ¡No! ¡Reconectar! ¡Reconectar! ¡No, Martín, no se me fue! Es por el niño, ¿cierto? Niña, por favor. ¡Reconectar! ¡Reconectar! ¡Esta reconectar no la tienes tuya! ¡Oh! ¡Oh! Oh, te escapaste. ¡Me escapé, chico! ¡Me escapaste! ¡Martín se escapó! ¿Martín se escapó? Chao. Martín, ¿te escapaste? ¡Grito! ¡No! ¡No! ¿Pero puedo escapar? Oh, ¿puedes escapar? ¡No! ¡Ahí vive Granny! ¡Sí, es verdad! ¡No! ¡Yo lo vi! No, no sale, no sale. ¡Cállate! ¡No! ¡No me quedé con Granny! ¡No, cuida! ¡No, López! ¡Ya, Entré, Entré! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Entré, Entré, Martín! ¿Aquí estás? No me voy a matar. Pero, Cristóbal, aquí hay un hueso para que no escapa de la tubería, ¿bueno? Ya, ahí estás. ¡Fuerza más! Próximo. Ya, estoy en almuerzo. Ya, yo estoy en el trampo de la tubería. ¡No, llevo toda la copa de la tubería! Ya. Martín. ¡Ah! ¡Oh! ¡Martín! ¡Ay, Martín! ¡No me hicieron caer! ¡Ayuda! ¿Ya fuiste volando? No, me morí por caída. ¡No! Martín, me tengo que salir de juego. ¡No, le crezco, Aurel! ¡Ahí! ¡Pero sale bien! ¡Pero viste cómo fue a este! Si el chico se estaría conmigo, ya estaría volando. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, me salió raro, me salió raro! ¿Qué cosa? No, pero no caí tan lejos, mira. ¡Ja, ja, ja! Yo estoy esperando que me reconecte. ¿Y esto va a cuánto falta? Mil años. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Cinco horas. ¿Cuánto horas más tarde? ¿Cuánto? ¿Diez minutos? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No moriste! ¡Ay, ojos, suquito no puede ver nada solo porque estoy reconectando! ¡Ven! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¿Sabes? ¡Tin, tin! ¡Vamos, falta más alto! ¡Vamos! ¡Wii! ¡Ja, ja! ¡Pero tengo que correr para allá! ¡Para allá! ¡Ya sé, creo que ya sé! ¡Sí! ¡Vamos a hacer todo! ¡Vamos! ¡No, no puedo! ¡Ja, ja! ¡Vamos, pum! ¡Ya no me voy a ocupar del fumo antigua! ¡No, eso es para los pros! ¡Es para los pros! ¿Cómo? ¡Escaparse a la forma moderna! ¡Ja, ja, ja! ¡Jay Brick! ¡Next! ¡Ai Port! De... ¡Va-di! ¡Wow! ¿Qué salió? ¿Esto te creo que ya terminó de jugar? ¿Vamos? ¿Por qué no creo? Ah, ya. Ouch. ¡No, no puedes jugar vosotros, ya es el brick! ¿O vamos a jugar a vos? No. Eso es que tenemos que tener en el... ¡Pico, son feos! ¡Listo! ¿Me hicieron a confirmar? ¡No! ¡No! ¡Estoy en el patio de... ¡No! ¡Pisionero, dije! ¿Me ves? Chicos, me ves como salió. ¡No, pero Martín! ¡Estoy en el patio de entrenamiento! ¡Mírame! Yo no te veo saltar. ¡Vistor, si es pila, que es el amor! ¡Listo! ¡Hola! ¡Es verdad! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Chao! Yo me voy a escapar de la forma moderna. ¡Cancelar! ¡Ven conmigo! ¡Hay una forma de escaparse! ¡Lo estoy usando! ¡Ven conmigo! ¡Me voy a escapar! ¡Ven! ¡Ven! ¿Me sigues? ¡Ya! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Déjame explotarlo para... ¡Ja, ja, ja! No, los suscriptores vieron que hay un fallo Porque no me dejó correr, Martín ¿Qué te va a hacer? No, hay un fallo aquí en el juego No me dejes escaparme Los suscriptores me están viendo A través de la pared, ¿no? ¿Qué impresiona? ¡Qué lásico! ¡Abrir! ¡Bien! ¡Corre, corre, corre! ¡Pero corre, corre! ¡Ya! ¡La velocidad! ¡Hintra! ¡Sí, vamos al auto! ¡Aquí no me voy al auto! ¡Pusión! ¡Rampas adentro de la prisión! ¿Qué? Pusión rampas adentro de la prisión ¿Rampas? ¡No! ¡Trampas no! ¡Rampas! ¡Para que los policías salten! ¿Pero apagar? Sí, pero son los que están en la prisión, no los que están fuera ¡No, señor! ¡El auto! ¡No, pero recuerda que aparezca el otro! Ajá, para que podamos escapar Ya, vamos Primero no voy a ir a los ladrines Yo te llevo a ella, ¿ya? Ya, te duele ¡Pero espérame! ¡Ya! ¡No voy a meter a la policía! ¡No voy a entrar! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! Espera que me quiero volar en el motor ¡No puedo! ¡Ahí está! ¡No puedes! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡No la deja! ¡Muy bien! ¡Ya vamos a salir! ¡Ya! ¡El lovento! ¡Mira! ¡Que suene! ¡Después no! ¡Eres tres! ¡Eres tres! ¡Cuidado! ¡En serio! ¡Ahí vean sus luces! ¡Ahí se nos! ¡Las luces! ¡Eres tres! ¡Eres tres! ¡¿Te gustó?! ¡Sí! 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 ¡Ahí se nos ha ido! ¡Ahí se nos ha ido! ¡Ahí me tiré! ¡¿Qué te diaste?! ¡No! ¡No Martín! ¡Ven! ¡Súbete! ¡Aún podemos llegar! ¡Bájate! ¡Martín! ¡Súbete! ¡No estoy con mi cola! ¡Pero bájate! ¡Ya manejo! ¡Ya esta vez que manejo pero no sé cómo bajarme! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apúrate! ¡No, no! ¡Yo no hago velocidad! ¡El auto hace su velocidad! ¡Cuidado! ¡Se hace de noche! ¡Enciende las luces! ¡Llegamos! ¡Cruza el puente y ya tenemos seguros! ¡Ya! ¡Mirá el puente! ¡Comprar, obje! ¡Ya! ¡Ya! ¡Corre, corre, corre! ¡Listo! ¡Bájate! 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 ¡Yo me voy a la guardada de los ladrones! ¡Ya me fui! ¡Los chicos me ven que estoy por las calles vagando! ¡Es de la guardada de los ladrones! ¡Es aquí atrás! ¡Cierto cierto! ¡Es de la guardada! ¡No! ¿Por qué? ¿Dónde es? ¡Aquí! ¡Ay! ¡Yo me voy a llevarme los ojos! ¿Es aquí? ¡Sí, ahí es! ¡Ah! ¡En estos edificios! ¡No! ¡Pero que yo no sabí! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya vi! ¡Es solo que no usé la hipervelocidad! ¡Hola! ¡Uh! ¡Han pasado el tren! ¡Si pasáis el tren morí! ¡Sí! ¡Pero podemos robarlo! ¡Aquí solo pueden entrar los que roban! ¡Lo voy a robar! ¿Y cómo se roba? ¡Fácil! Tienes que... Primero tienes que atacar un... 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 Surficial de policía. O un tren. Así se lo hago. ¡Ya! ¡No la pistola y les puedo! ¡Por qué no se puede! ¡Sola la pistola! ¿Pero me voy a matar? ¡No me mates! ¡Arma! ¡La podemos matar! ¡Si me la da! ¡No! ¡No, si somos... ¡Genta! No, no, por favor no va el auto y vale plata Yo no voy a manjar porque yo disparo No, no, por eso sale en el auto Sí, ¿no? Vamos, Juan, ¿la mitad? Tenemos que esperar que llegue el crimen otra vez Porque hay como en el auto arriba Listo, vamos, yo conozco Listo, vamos ¿A dónde vamos? ¿Ya buscó usted? ¡Está haciendo fuego! ¡No disparo! ¡Estamos volándolo para mí! ¡Lo tiré! ¡Está mal y no, por favor! ¡Solo por colarco! ¡Lo tiré! ¡Lo tiré! ¡Lo tiré! ¡Lo tiré! ¡No soy lo que me gusta que me hice eso! ¡Ya! ¡Buenos! ¿Es por favor? El fuego es para subir Pero tienes que andar Y te imaginas que veniste de atrás No, se tarda mucho por la vuelta ¡Vuela! ¡Vuela, vuela! ¿Y el tren? No, mejor me bajo porque aquí el auto se va ahí Me caí Vamos a... Hay que esperar el tren mejor ¡Tú volando! ¡Tú volando! Yo me acuerdo que acá por acá no bajo ¡No! ¡Hala, bueno! Todo el que se va a dar ¡Chao! Me voy a la base ¡Alúdame! Yo voy a la base, ¿no? Ahora tengo una base Ya tipo, yo me voy a ir ¿De qué te vas? Ah, ya Pero yo solo voy a escapar de la cárcelilla, ¿cierto? ¿Qué es esto? ¡Pone en cámara! Ya estoy ¡Ah, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene! ¡Toma atrás! ¡No, no te van a... ¡Ay, no! ¡Puedo... ¡Puedo arrobar! ¡Puedo arrobarlo! ¡No! ¡No, se te lo escapa! ¿No te vamos a jugar? ¿Qué es esto? ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo en cámara? ¡Hola! 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 ¡Chicos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sale de la canana! ¡No! 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 ¡Ah! Ya 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 Estamos de aquí Se me van a llegar otra vez ¡El no! ¡No! ¡Veo el 3! ¡No! ¡No se acaba ahora! No se acaba ahora ¡Ya ahora que jugamos! ¡El cambio está vivo! ¡Escame del procesor! ¡No! Ya lo jugué Bueno, ¿no? Escapade la abuela Pero de timba Dale, dale No, mejor dicho Escapa del... Ya sé cuál De la caca Rund i de escape Faliti Faliti 2 Frid de fatality Ajá Yo me meto por mente Escape de la bestia Escape de gol Yo no me lo pasé Ya métete conmigo, mira, estoy metido en uno Fatality Te tengo solo date, amigo No, espera, no me metí a ese Ah, no me cargaba Pon X Ya ¿Qué? ¿Qué? Vamos a jugar a la play Ya, cuando lleguen los 17 minutos Digo, los 20 No ¿Dónde tienes? ¿Qué? ¿Qué es esto, bro? 7 Ah, soy yo ¿Y por qué lo tengo, amigo? ¿Por qué lo tienes, amigo? Ah Ay, pero tengo que ir de negro Pero el té se lo tiene aquí Ah, ya Ah, no tengo que ir de negro Ah sigo bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, contigo La misma papita va a ser toda rica, ¿tá? Ah, vamos a empezar Mira que toal Este mapa nunca lo había jugado ¿Tení? Uh, ahí sabe, nunca lo había visto ese mapa ¿Y tú? No, ¿por qué, mamá? No, mira, aquí hay más Yo voy a este Yo soy más interesante Ya, voy, jugamos la copia Yo no la cuento Ya, me tocó aquí, ahora No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Mira, ponete mi cabeza para llegar ahí a ti. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Necesitamos tres. Ponte un poquito más para allá. Por acá. No, no, no. Yo te lo hago. Por qué te mueves. Yo te lo muevo. Ah, porque tú me empujas. Listo. No, no se llega. Se necesita un poquito. Pero lo que hago es. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso no es juego. Se lo vio. ¡Me mató la bestia! ¿No ya lo juego? No. Eso es lo que hay una bestia aquí que se me mata. ¡Me da el agua! ¡Ja, ja, ja! ¿Voy a ver la hueva del agua o la otra? ¿La hueva que está en el agua? Al acá o no. Es la hueva del agua. ¿Y cuál es la otra? No sé. ¿Voy a verla? ¿Vamos? Ya, tal vez hay un parkour, pero por mi mente yo juego en esto. ¿Voy a ver la hueva del agua? ¿Cuál está? ¿Me meto? ¿Me meto ahí? Chicos, estos son secretos. ¿Otra vez es un jugo? No, no, que haya empujo. ¿Me puedo? ¿Me puedo? Porque los pros llevan ahí. Los del nivel 1 no llevan. ¿Ya que todo se miraron? No, pero no me viene. Hay que botar. No hay otro. ¿Por qué? No hay otro amigo, por favor. No, de ahí afuera también hay otro. ¿Y este otro? Sí. No hay otro amigo. Ahí está. ¿Cuál es el efecto? Sal de aquí. ¿En cuál estado? ¿Por qué te saliste? Pero si yo fui solo a ver. Entonces no vayas a ver. ¿Jugamos esta partida y terminamos el video? Que estuvimos esperando mucho. El churet. A la cala. Pa, 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 pa. Y para que sientas el temor. Y después vamos a jugar este jueguito. Cada uno de ustedes. Pero no vamos a hacer un video. Eh... ¡Pero churet! ¡Ah, volvió! ¡Ah! ¡Volvió! ¡Bla, bla, bla! Ya la apague. ¡Volvió, chicos! ¡Volvió el monstruo de la... ¡Aaah! ¡Ah, no! ¡No! ¡Sálvenos! ¡Sálvenos! ¡Lanunciamos! ¡Lanunciamos! ¡Crito Crash, ya no juego! ¿Qué? ¿Qué? ¡Crito Crash! ¡Yo soy! ¡No! ¿Ahora es tú? ¡Ah, no! ¡Me equivoqué! ¡Eres survival! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo estoy afuera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¿A quién doy? ¡Ah, no salió! ¿Qué era? ¿Quién era? ¡Yo justo en un computador! ¡Cállamos! ¡Sí! ¡Crito Crash, superviviente! ¡¿En esto?! ¡Es buena! ¡Mira! ¡Mira! ¡Este es el rado! ¡No! ¡No! ¡Ay, que elegir el mapa! ¡Un, dos, tres! ¡No! ¿Lo cierto? ¿O se trata? ¡La encuentro a ver si puedes! ¡A los cogear recuerda! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mira! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Gracias por ver! 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 No, no, no No es pibu Es un malo pibu Que malo eres Estaba aquí Compañinos Ayuda Creo que no te van a ayudar Mira lo que puse en el chat Mira, mira el chat No te van a ayudar Ayúdenme Ayudarme Ayúdenme 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 Entonces, ¿quién lo eliminaron? Tengo que ir a partir de cerquíra a ver qué es... ¿A ver qué es? Porque yo perdí... ¡Un vaso! ¡Tengo de armar! ¡Tengo que tirar a mi computador! ¡Mira a Cristóbal! ¡Mira a Cristóbal! ¿Está lista? ¡Libertura! ¡Estoy en el otro lado! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡La chica me ayudó! ¡Gracias chica! ¿Voy a pirarte a ti? ¿Por qué? Porque el que te queda más poca vida yo voy a ir porque te quedan... ¡Pescaíto! 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 ¡Pero por qué de mojar! ¡Ay! A lo menos le voy a bajar el bolillo para que... para que lo escuche... para que lo escuche a... ¡Ah! Aquí están las cosas... ¡Adiós, Cris! ¡Adiós! Igual a mí no me importa... ¡Mmm! ¡Ay, ok! A mí no me importa... ¡Ay, genial! 6 créditos... ¿100? ¡La pilla es buena, la 10! Escucha bien... ¡6! ¡Quedan dos! ¡Quedan dos! ¡Uy! No puedo comprar esto por 25 Robux... Tengo Robux... ¡Comprando! Comprar... Verificar... ¡Uy! 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 No puedo...